a darle el tiempo, no el número de puntos que están involucrados en estos últimos ocho juegos, que son 24, no, y no el tiempo de trabajo que tenga que hacer. Y ahí tendría que recurrir a las otras experiencias, a las otras variedades que ya mencioné, experiencia, conocimiento y tal vez algún ingrediente secreto que sea parte de la personalidad de él para levantar el camerino. Jenny, tus expectativas sobre esto, porque el Bolívar Women ya es conocido a su trayectoria, su experiencia, su bagaje, la picardía, es de esos, hablando en términos futboleros, es de esos viejos zorros del fútbol en nuestro continente, mundialista, ya en varias ocasiones, lo último con Panamá. Ahora, venir a intentar resolver toda esta madeja enredada y toda esta selección hondureña que está caída, destrozada en lo anímico, en lo deportivo, ¿qué te imaginas? ¿Por dónde crees que comience ese recorrido ahora en este nuevo reto para él en su carrera como técnico? Sí, fíjate que de las tres opciones que son muy fuertes antes de responderte a la consulta, porque la gente quiere, o los que han estado desconectados, quieren saber del por qué el Bolívar Gómez, no Trovio y no Jorge Lipito, que eran las otras dos opciones. Los dos pidieron un contrato hasta el 2026, o sea, estaba ya dando por perdida este proceso y querían iniciar un nuevo, ¿no?, para la próxima Copa del Mundo. La Federación no estaba dispuesta a eso, el Bolívar dijo, hey, sí, yo tomo el reto, yo creo que esa valentía, esa confianza del Bolívar le dio, digamos, esos puntos extras y no cualquier entrenador quisiera quemarse a esta altura. Él considera que no va a ser fácil, pero que le va a gustar. Otro de los aspectos, fíjate que, bueno, de esos tres, digamos que el Bolívar, el que menos me parecía que fuera la mejor opción para Honduras. ¿Por qué? Porque no ha dirigido el fútbol hondureño, no conoce al futbolista hondureño. Digamos que el biotipo con el panameño es muy similar, las ligas similares, toscas, pero la hondureña es relativamente un poco más avanzada en ese sentido. La incorporación de Carlos Ramón Tábora me parece muy acertada, porque muchos de estos jugadores los ha dirigido Tábora en mundiales menores, por lo menos tiene un conocimiento y se apoyará muchísimo en eso, porque, bueno, no tiene tiempo el Bolívar Gómez, ¿no? Para conocer, para tratar, centrarse a conversar con los futbolistas. De eso no tiene tiempo. Yo creo que Honduras regresará con él a sus orígenes, digamos en cuanto a un sistema, en cuanto a las variables que mencionaba Georgina, tiempo, el factor conocimiento. Sí, me quedo con su tema de la experiencia, ¿sabes? Mundialista, eliminatoria, es un tipo que tiene carácter, que tiene personalidad. O sea, esos dos elementos son claves ahora mismo a nivel de selección. Yo entiendo que no se va a poner a inventar en cuanto a estilo, porque el trabajo ya está dado. Sí, no, es que eso ahí coincido con usted. El factor tiempo le va a obligar a no inventar, pero que esperamos que en esa ejecución, por ejemplo, de su plan inicial para estos dos partidos de noviembre, pues vamos a seguir viendo un poco de los mismos nombres. No vamos a ver muchos cambios, digamos, en la nómina, pero sí espero ver a un equipo al menos que se levante en actitud, porque yo vi al equipo hondureño contra Jamaica caído completamente, partido, destrozado, sin actitud. Quedé muy preocupado por la manera en cómo encararon el partido los futbolistas. Sí, ya derrotados. A ver, eso es importante. Y el Bolío Gómez, por lo que le conocemos, por lo que hemos platicado con él, lo hemos entrevistado varias veces, hemos compartido coberturas internacionales donde estamos con él ahí y hemos tenido contacto directo. Le conocemos y tiene eso que vos decías, Jenny, personalidad, tiene carácter para levantar. Georgina, vos sabés, levantar a un grupo como el nuestro, como está hoy, olvídate de lo táctico, que es importante, pero en este momento lo primerito es levantarles el semblante, el ánimo, la actitud, recuperar esas sensaciones de que podés pelear. Creo que el Bolío Gómez, por ahí, Georgina, para ir con vos nuevamente, tiene los elementos y tiene las características, la personalidad para poder hacerlo. Ya lo futbolístico, no esperemos mucho, porque no tendrá tiempo. Trabajará en cancha cuatro días, tal vez dos sesiones de trabajo lo hará con plantel completo antes de ese duelo del 12 de noviembre, Georgina, contra Panamá. Y a ver, para ir viendo en pantalla también qué viene la programación en noviembre para la selección nacional. Aquí es donde entraríamos todos pidiendo más resultados de forma. Yo creo que nadie va a pelear conmigo si sacrificamos la forma en la que se accede a sumar, porque lo que ahora queda es por lo menos lavarse un poco el rostro, si bien las posibilidades matemáticas existen, ya cuando somos realistas se disminuyen un tanto, al menos que se obtengan algunos resultados y no sigamos haciendo el papel patético que veníamos teniendo. Yo sí creo que a nivel de resultados se le podría exigir eso, por lo menos quitarnos ese sabor amargo de la boca de que estamos siendo el último lugar. Ya lo dije en algunas entrevistas, no considero que Honduras sea el último lugar de esta eliminatoria, me parece que esta tabla es engañosa, me parece que hay funcionarios que no pueden hacer algo, que no deberían estar sentados en la banca, y ya comenzó a dar algunas pistas de por dónde podría venir las decisiones que va a tomar. Dejar de inventar, los compro, buscar resultados. México, bueno, ahí está. Fíjense que eso, perdón, Fermán, solo para agregar lo que mencionaba Georgina, de eso quizás me vuelco por el bolillo Gómez, ¿no? Que mientras los otros pedían un proceso largo porque no creían, me parece que el bolillo sí creen todavía en poder rescatar ese proceso. Y esa inyección de confianza que se tiene el mismo para poder revertir esta situación, yo creo que son puntos que no solo le vienen a favor a nivel de prensa, a nivel de aficionados, sino que también de los jugadores, y esa va a ser la clave por ahí. Yo creo que desde las primeras impresiones de él y escucharlo así, tan optimista, a pesar de que la situación de nuestra selección, bueno, ahí está en pantalla la tabla de posiciones, con tres unidades apenas, somos últimos en la octagonal, se vienen dos partidos como ya los mirábamos antes, Panamá el 12-16 frente a Costa Rica en San José, contra Panamá en el Olímpico. A pesar de todo eso, yo creo que el hombre está optimista, lo he escuchado y está bastante optimista, él por sí solo le puede sacar el carácter a los jugadores, o sea, vamos a ver si nos sorprende en esa nómina con algunos... Mira, yo me he estado imaginando, conociendo un poco al Bolío, y para cerrar aquí, que el Bolío va a intentar también acuerparse de gente de experiencia en esta selección. No me extrañaría ver nombres de futbolistas... Como Jory Benson. Como Benson, como Emilio Izaguirre, como... No sé si sonará loco, pero... Y la gente va a criticar si eso llegara a suceder, ¿por qué no convencer a un Roger Espinosa a volver a la Selección Nacional? Ocupa esos líderes en el campo. Ah, bueno, pero Roger Espinosa está jugando todavía. Por eso, pero él ha dicho... El Espinosa está jugando y lo hace a un buen nivel. Claro, pero... Yo quería decir a alguien más que me voy a dar un impacto ahí. No, 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 pero él dio un paso al costado de la Selección Nacional por otros temas más administrativos, que dice que ya hay que darle chance a los jóvenes. Pero en este momento, si Costa Rica el otro día llamó a Saborío y a Bolaños, pues en un momento de emergencia. ¿Por qué no? Jorge, yo sí lo veo optimista y es que así debe ser. Porque si no estuviese optimista, ¿cómo levantas un camerino? Llegando y diciendo, no saben qué, estamos perdidos. Estamos muertos. Salgamos del compromiso. O sea, nadie va a poder levantar. Un camerino, de actitud, tiene que verse optimista, aunque el resto de hondureños estemos pensando, la situación está cuesta arriba, está muy complicada. Por lo menos... ¡Qué buena locura! ¡Qué emocionante! ¡Ánimos! Es correcto. Muy bien. Ahí está. El Bolío Gómez el miércoles ya está en Honduras. A trabajar, señor Hernán Gómez. La verdad que es un muy buen entrenador. Allá algunos podremos discutir si era o no la mejor decisión en este momento, pero de que el hombre es un buen técnico, es un buen técnico. Eso no lo vamos a dudar.